hola como están bienvenidos a mi canal soy sergio craft y bueno gente me hizo un nuevo vídeo aquí estamos en minecraft en failcraft chicos hemos vuelto porque a ver yo creo que mucha gente se preguntaba que había pasado con fail, no la he abandonado yo no hago eso la cosa no ha cambiado mucho excepto esto he terminado y aquí no sé por qué pusieron redstone pero ahí está puesta entonces yo creo que me han robado hierro porque creo que tampoco me quedé tan escaso de hierro porque miren qué poquito miren qué poquito yo creo que tenía más alguien ha cogido mi tierra creo que se ha vuelto a hacer todas las armaduras aquí no hay ventanas qué bien aquí no puedo ver el exterior y que no sé si esto se llegó a ver pero la casa de Darío está terminada no sé yo creo que la casa de Darío sí que se vio como sí que se vio que estuvo terminada creo a ver es lo único que ha cambiado y puede que quizá haya añadido más llamas o no sé si eso se vio es que no me acuerdo ya que se vio que no bueno por aquí está el juzgado qué bonito me quedó chicos bonito juzgado y por aquí dentro pues está la cárcel que veo que ese cerdo quiere estar en la cárcel por lo que yo veo aquí vacié y mucha arena ahora lo estoy haciendo más por allí porque para la torre no sabéis no sabéis lo que vacío de arena porque graba tenía pero es que de arena no tengo nada porque es que no hay desiertos en fielgraf los cactus los hemos conseguido a través de 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 los que intercambian emeralda los viajeros ambulantes vale y aquí vamos a ver la cárcel aquí está pues que fue eliminado están las celdas y bueno pues tampoco que sea mucho por aquí una mesa esto sería el comedor y pues aquí está con sus cositas y aquí parece que yo dejé comida no, no la dejé, no dejé comida y bueno pues eso es todo lo que hice me encanta que se pegan a las puertas osea se quito, se abre la puerta ah no pues es que si es que antes se ha abierto la puerta y se ha separado y en cuanto le cerro se vuelve a pegar entonces eso es lo que me ha hecho pensar otra cosa bueno sí que ya ha llegado el día en el que hablemos con nobsus a ver si me quita esta maldición de ser maldito verde tío eh por favor es que soy verde esto es de construir eh los bloques que tengo aquí vamos acabo de terminar la torre que llegué a terminarla yo ay mía no sé las ganas que yo tenía de terminar esto media serie con esto tío media serie es como una antena a ver que no lo sepa esto es una representación del lo que es el bastón de nobsus de nobsus pero en gigante vale cual funciona como antena para comunicarme con el bastón real de nobsus y comunicarme con nobsus básicamente que fue quien mandó al tío que me convirtió en verde a ver a ver hola nobsus hola charajo eres tu verdad eh sí sí que soy yo me lo esperaba como que te lo esperabas a ver no es normal no si a alguien le pones una maldición no esperes que se quede contento hombre es normal ahora sí a ver hombre ya sabía yo que era normal y bueno me quedas esta maldición al fin no serás parte de mi ejército ¿de tu ejército para qué? para dobernar el universo ah pero yo fui un experimento fallido fui el primero que se hizo y el único que falló soy el único que se quedó verde y con su conciencia conciencia sí sí zombies superpoderosos ya sí ya sé que son zombies superpoderosos sí sí quítame la maldición os voy a por ti y te rajo el cuello no no lo haré águas no 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 te atragantas sí tengo los problemas jejeje e lo que pasa por mamón Vale Ya veremos eso, ya lo veremos Estás muerto, voy a ir a por ti Voy a ir a por ti Ya verás, estás muerto Super zombies con poderes Si eso es verdad que los ojos me ponen a veces un poco raros De hecho ya se me han reutilizado Pero ya sigo sintiendo que cada vez tengo más poder Te derrotaré en Oxus No soy un pesado, el pesado eres tú Es que está muerto, el tío se lo voy a destruir Bueno, a ver, lo que pasó Lo enterasteis El punto cero más o menos Donde aparece Donde aparecen las cosas Es en, creo que una antorcha que puse O eso creo O sea, está Está por aquí ¿Vale? O sea, era por aquí El punto cero Del mapa es por aquí O sea, no sé dónde era Ah, espérate Creo que donde empezaban los raíles Era donde empezaba el Ah, no, cero es Espérate, es que tengo las coordenadas y no lo estoy fijando Cero, cero es Es aquí y para acá Bueno Ah, no, pues los raíles no empiezan Ah, sí, empiezan en cero No en cero, cero Vale, sí Cero, cero Empieza aquí Y resulta que Dario apareció aquí Obviamente porque él no aún No tenía dormido Y resulta que el Que el huevo apareció Porque entró por el portal O sea, guau Guau Y apareció una antorcha Entonces el huevo Dario entró y dijo Uy Uy, ostras el huevo Claro, porque apareció una antorcha y ya se rompió Porque ya sabéis que los Que no pueden sobrevivir encima de una antorcha A ver, como tal sí que puedes ponerlo encima Pero luego si cae encima Igual que con una valla Si cae encima de una valla Se rompe Es como la arena Si cae encima de una valla Se rompe Si cae encima de un muro Se rompe Si cae encima de una antorcha Se rompe Yo lo tengo guardado En algún sitio En algún sitio está guardado Vale Y bueno, pues ya iremos a Matar a Wither Mataremos al Al Wither y todo eso Y a dormir para que salga de día Y todo se contemple mejor Me acabo de dar cuenta Aquí ya fuera de roleplay Es que me parece que cada vez que le doy Como que alguien se une Ya que sale una cosa en el chat Y me arraio mucho Pero bueno A ver Me acabo de dar cuenta Que la casa de Fuera de roleplay Que la casa de Ara Es muy parecida a la que tiene En Puebla Aventura Está bien bonita Está bien bonita Esto es arena, ¿no? Ah, no Aquí hizo arena Bueno, pues no ha terminado aún Por lo que veo De hecho De hecho Hace bastante que la gente no se conecte Y esto lo hice Lo hice yo con Ana Que sustituimos el tronco de un árbol Menos uno Para que las hojas no se destruyeran Y pusimos esto Que era basalto Que lo tuve que ir a buscar al nether No sé si lo grabé De ir a buscarlo al nether Pero hicimos aquí un árbol Súper extraño Y bueno, pues aquí está La casa de Darío Que si no lo habéis visto Pues mira Tiene aquí Su piso principal Esta es la cama negra, tío Siempre Siempre desaparece Aquí está Su piso secundario No sé qué era con él Y su Muy desván Sí, le hice un desván O sea, me gustó la idea De hacerle un desván Y lo hice Y aquí la chimenea Que todo el mundo Se mete dentro Y empieza a morir Que son muy tontos, ¿vale? Y me tiré muchísimo Haciendo también la casa Porque Pillar cosas debajo del agua Cuesta mucho A ver Aquí estaba yo pensando Así que tenía que hacer Otra fogata Es que es verdad Tenemos que hacer otra fogata Porque Para ponerla ahí arriba Que chimenea Suelte humo Y que la gente Para que la gente También no se pueda meter ¿Sabes por qué? La gente se mete para dentro Se mete dentro Porque hace tonto Se mete dentro al final Y se queda ahí Y rompe bloques Todo el rato Y para que no se metan Pues lo voy a taponar ¿Cómo se hacía? Las fogatas Es que mirad Que llenito estoy Estoy llenísimo De hacer aquí 40.000 cosas No, vale Aquí Fogatita ¿Cómo se llamará? No sé cómo se llamará A ver Pate Aquí entero Aquí ¿Cómo se va esto? Fogata Sí, vale Troncos Y palos Vale Los palos ya están Y los troncos Pues mira Nuevamente cojo aquí Algún tronco No me digas que andajos Estaba burlando, tío Que me da algo No Pero es que como está comunicado Ah Un tronco, tío Un tronco Es que Por un tronco Este árbol no cae Esto también me suele dar Mucha rabia Bueno, pues te planto por aquí, Ana, eh De hecho a Ana Estuve Plantándole aquí Estos árboles Pa' que ella No tuviera que Pa' que tuviera De esta madera cerca Ya que su casa Se estaba haciendo de eso Ah, mira Aquí también Mira, pues así Terminamos de partir El árbol a Ana Y le hacemos un favor Ya que a la gente Creo que le da mucha pereza Partirlos A mí también Pero ¿Sabes qué? Cuando me lo propongo Lo hago Y entero De hecho aquí están Las catacumbas de Ana Así como las llamo Llamo la fosa de Ana O catacumbas Me gusta llamarlas Catacumbas Y diréis ¿Cómo que catacumbas? Que estamos aquí En un En un cementerio Bajo tierra No es un cementerio Bajo tierra Pero algo parecido Sí Aquí Si cambias de Esto Mientras que está picando Se Se corta O sea What Eso yo lo sabía Pues mira Aquí tú bajas Ahí está Un sitio Que hay entre las catacumbas Y aquí tenemos La mega catacumbaca O sea Aquí Esto mira Mirar O sea La enorme profundidad De esto Aquí hay un sitio Como para respirar Porque creo que aquí Se está muriendo Y dice un agujero O sea Es que es enorme Vale Sí Para respirar Esto viene bien ¡Ustras! Oh mira Te puedes quedar aquí Y bueno Pues eso Y esto Son las catacumbas De Ana Y aquí A plantarle Otro arbolito A Ana Yo me acuerdo Cuando hice La aplanación Tío Aquí antes 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 Toda esta zona Era una montaña Yo no sé Ni cómo llegué A aplanarlo A mí me daría Algo En estos momentos Vale Eso Ahí Me da miedo Va a quedar Súper bien En el bastón Tío Un subastón Más que varita O sea Es un bastón A ver Y aquí Tengo esto Y hago Plin Vale A ver Que yo sepa De lo amarillo Tiene 19 bloques Hacia arriba De lo negro 20 Y aquí es uno Más Y ahí está Pues un ojo De lenta Es lo que quise Hacer Quise hacer Como Quise hacer Como un bastón O sea Quise hacer Un bastón Que fuera Ya con Ítems Del minecraft O sea Es fusionada Una vara de blade Con Una perla Ojalá Se pudiera Me encanta Que las Las cosas Estas No incendian Tío Si no Me daría Algo Ahí está La gente No se puede Tirar Estoy 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 Creo que he vuelto Creo No sé Ya funciona La chimenea Ya la he hecho Una chimenea Funcional ¡Uii!